En esta presentación, echaremos un vistazo a las deducciones después de impuestos. Al considerar las deducciones después de impuestos, realmente estamos hablando de esas deducciones que van a suceder al final de nuestro cálculo para llegar al cheque neto, el cheque de pago neto, el ingreso neto, el cheque neto, de la ganancia bruta, el cheque bruto. Esto es importante por la forma en que hacemos los cálculos. Tenga en cuenta que algunos de los cálculos de ingreso se basarán en algún tipo de deducciones que pueden reducirse para el cálculo de impuestos. En otras palabras, cuando calculamos algo como el impuesto federal sobre la renta, podemos reducir los salarios del impuesto federal sobre la renta en algunos elementos, por lo general, como un plan de jubilación, va a ser un elemento importante que debemos tener en cuenta cuando vayamos al cálculo de los impuestos federales sobre la renta. Entonces, cuando llegamos a las deducciones posteriores a impuestos, estamos hablando de esas deducciones que no se tienen en cuenta. No van a bajar los impuestos. Ya hemos hecho los cálculos de impuestos y hemos tomado las deducciones que están involucradas allí, y ahora estamos hablando de esas deducciones que aún se pueden eliminar al llegar al cheque bruto, pero que no afectarán los cálculos de impuestos dentro de nuestras hojas de trabajo, y todo esto tendrá más sentido una vez que comencemos a construir. Cuando comencemos a hacer los cálculos y construyamos nuestra hoja de trabajo y veamos cómo podemos llegar a este tipo de deducciones y llegar del cheque bruto al cheque neto. Así que las deducciones obligatorias van a ser cosas como las cuotas sindicales. Entonces, dependiendo de cuáles sean los acuerdos sindicales, entonces, si está en el contrato tenemos que deducir las cuotas sindicales, y por supuesto, esas van a ser deducciones obligatorias. No van a ser deducciones que vayan a bajar la renta imponible. Así que no lo van a hacer, no lo van a hacer, si pagamos cuotas sindicales o no. Por lo general, no hay ningún efecto en la cantidad de impuestos federales sobre la renta, seguro social, medicare, impuestos estatales que pagaremos, pero disminuirá la cantidad que pagaremos. Se nos pagará en términos de un cheque neto si somos el empleado. Así que está actuando de la misma manera. Tenga en cuenta que todo lo que estamos haciendo como empleador es que se nos exige que tomemos el dinero del empleado antes de pagárselo, pero parte de su salario bruto, y se lo paguemos a su parte responsable. Alguien a quien le deben dinero, en esencia, que es el sindicato. Luego tenemos los embargos. Ahora, los embargos podrían ser cosas como una orden judicial, si hay algún tipo de responsabilidad dentro de una orden judicial que podría ser embargada. ¿Por qué sucedería eso? La orden de la corte está tratando de decir, bueno, queremos asegurar más el pago. Queremos asegurar el pago. Por lo tanto, van a exigir que el empleador, una vez más, el empleador, que tiene la responsabilidad aquí, pague directamente a quien tenga que pagar según la orden judicial, en lugar de darle el dinero al empleado que luego paga a quien tenga que pagar. Y al hacer eso, estás más seguro de que el dinero va a ir a quien el tribunal haya decidido que debe ir y luego, y luego, por supuesto, eso es obligatorio, porque está ordenado por el tribunal, y sigue siendo el mismo tipo de idea. Simplemente estamos sacando del cheque de pago que el empleador es responsable de hacer básicamente la contabilidad que podemos considerar como una responsabilidad, o que sería una responsabilidad del empleado en otras circunstancias. Así que simplemente estamos sacando el dinero de su cheque de pago y pagándoselo a las personas a las que deben. Mandatorily. Sin embargo, si la ley lo exigiera, dadas estas circunstancias, entonces tenemos deducciones voluntarias. Así que estos podrían ser cualquier otra cosa. Y tenga en cuenta que podríamos configurar básicamente cualquier cosa que pudiéramos configurar. Quiero decir, si tenemos deducciones caritativas que queremos decir, hey, queremos dar un porcentaje tan grande a estas organizaciones benéficas en cada cheque de pago, solo quiero que lo saquen del cheque de pago. No quiero tener que lidiar con eso yo mismo, eso sería un beneficio. No va a reducir el ingreso neto. No va a reducir los impuestos, los impuestos federales o los impuestos estatales, aunque puede ser algo que podamos deducir de nuestros impuestos federales y estatales. No es algo que vamos a deducir cuando calculamos los impuestos en el registro. Ahora, cuando llene su W-4 cuando un empleado complete su W-4 si tiene muchas deducciones caritativas. Pueden ajustar las retenciones para el impuesto federal sobre la renta en función del hecho de que podrían tener impuestos más bajos basados en deducciones caritativas. Pero, de nuevo, en términos de nuestro cálculo para el cheque neto, no tiene ningún efecto en el cálculo del impuesto federal sobre la renta. Por lo tanto, podría ser de otro tipo, podría ser una cuenta de inversión. Podríamos estar diciendo, oye, ya sabes, saca algo de dinero y ponlo en este tipo de inversión todos los meses. Ese va a ser un tipo de servicio que ahora la empresa está haciendo. Es la misma idea por la que la empresa está aceptando dinero. De nuestro cheque antes de darnoslo, y es nuestro dinero, pero en lugar de darnoslo, lo van a pagar a las personas a las que les debemos. La única diferencia aquí es que estas son personas a las que tenemos que pagar. Y hay, ya sabes, es obligatorio, y estos van a ser como un favor. La empresa nos está haciendo un favor. Están poniendo dinero en la cuenta de caridad que pedimos, o la inversión y cualquier tipo de gasto que tengamos si queremos que eso se haga, y si nuestra empresa está dispuesta a hacer eso, hacer un pago automático que sería bueno, como un pago de gimnasio o algo así. Cualquier tipo de pago mensual que se deduce automáticamente de un cheque de pago podría pagarse según el acuerdo entre el empleador y el empleado. ¡Gracias!